Estamos de vuelta, después del corte continuamos con más en Entera TV, que bueno que nos están viendo porque el día de hoy bueno tenemos una charla bastante interesante y digo que va a ser muy amena y muy del interés de los jóvenes que nos están viendo, de las familias que al igual están viendo la transmisión de Entera TV a través de este canal, canal 95 y 143 de Televisión Digital, MVM Televisión. Se encuentra conmigo la psicóloga Elizabeth Soriano para tratar un tema bastante interesante, que de verdad está, bueno yo creo que no puedo decir que está de moda porque realmente lleva tiempo, o sea lleva años y generaciones y generaciones trascendiendo este tema que realmente es muy interesante que nosotros pongamos cartas en el asunto y nos demos cuenta que existe, que está, ¿no? Sí, claro, claro, es muy importante, gracias por la invitación, es muy importante mencionar que las adicciones son tan permisibles en la actualidad que no las tomamos en cuenta, por ejemplo el fumar y el beber alcohol, ya estamos hablando de una adicción, entonces es permisible beber alcohol, ¿no? ¿Tú te das cuenta que en cualquier lugar, en cualquier tiendita o antro o lo que sea? Restaurants, ¿no? Donde sea, se puede beber alcohol, hombres, mujeres, niños, adolescentes, de todo, es más, los papás propician el consumo de alcohol en sus hijos, cuando a los niños de 4 o 5 años le dicen, oye bebe alcohol porque eres hombre y pues para que te hagas fuerte, ¿no? O para que te calmes, para que te tranquilices, le dan una cucharada de alcohol, ¿no? Es algo, en serio, hay familias que desde muy, muy pequeños les dan alcohol, ¿qué están haciendo? Están predisponiendo este cerebro a que se haga una adicción, después este niño que es adolescente, pues bien que le gusta, ¿no? Y le gusta la fiesta, y le gusta ir al antro, y le gusta beber alcohol, y después se pregunta al papá, bueno, ¿por qué? ¿por qué si en la casa no tomamos? Pues porque ya le dio alcohol, le dio al cerebro a que conociera el alcohol, por eso se forma una adicción. Claro, sí, es importante, ¿no? Hagamos conciencia y estén muy pendientes de la información que se va a manejar a lo largo de este programa, porque realmente yo creo que va a ser como puntos muy, muy, muy claves, ¿no? O sea, para darnos cuenta que a veces hay personas que nos rodean, que nosotros no nos damos cuenta, pero que realmente son adictos, ¿no? Y no lo aceptan. Claro que sí. Fíjate que algo muy básico para que nosotros identifiquemos, tú que tienes la oportunidad de que te ven muchos jóvenes, y que los jóvenes están al pendiente de tu programa, los jovencitos se pueden dar cuenta qué es lo que pasa cuando ya hay un problema de alcoholismo en algún adolescente, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De que esta acción ya se repite de manera frecuente. Yo no nada más va al antro y se emborracha, ¿no? No, ya va el lunes, el martes al depósito, y el miércoles va al billar, y el jueves va a un bar, y el viernes y el sábado, y el domingo a ver el fútbol y a beber alcohol. Ahí estamos hablando que se está repitiendo el consumo de alcohol y que está siendo frecuente. Los jóvenes lo ven como algo normal, ay, bueno, porque está chavo, porque aguanta, porque celebra el fútbol, X, ¿no? Pero no, ya estamos hablando de una manifestación de abuso en el consumo de alcohol. ¿Y esto a qué nos puede llevar? ¿Al consumo de cualquier otra droga ilegal? Claro. ¿Por qué? Porque ahí están, están en el ambiente, ¿no? Efectivamente. Lo importante de esto es definir, ¿no? Qué es sencilla una adicción, o sea, ¿cómo definimos la adicción desde la parte psicológica? Mira, la adicción es cuando nosotros le damos a nuestro cuerpo algo que no necesita. Necesita nuestro cuerpo beber agua para crecer y desarrollarse. Necesitamos comer, esto sí es una necesidad primaria. Pero no necesitamos ninguna sustancia, ninguna que tenga que ver con algún cambio psicológico. Es decir, si yo bebo alcohol voy a tener un cambio psicológico. ¿Qué hace el alcohol a nivel interno? Se va a una zona muy específica, que es la zona frontal del cerebro. La zona frontal del cerebro se dedica a que nosotros tengamos reglas sociales, reglas morales, a que tengamos ciertos límites ante cualquier acción o en alguna reunión. ¿Qué hace la persona cuando ya está embriagada? Pues ya está en la mesa, ¿no? Y ya está con el cinturón en la mano. Y ya se siente la reina o el rey de la fiesta, ¿no? Ya se desinhibe. ¿Por qué? Porque ya bloqueó la parte frontal del cerebro. Es en serio, es que sí, de verdad, es real. Hasta yo casi me refleja, no es cierto, ¿no? Y fíjate, hay consumidores moderados. O sea, también se puede el consumo moderado, ¿no? Pero para esto hay que hacerse una valoración. Es decir, si tú vas a... Yo trabajo en el Centro Nueva Vida, que es un programa de la Secretaría de Salud, es un programa gratuito. Tú vas a hacerte una valoración. Hay que ver cuál es tu edad. El sexo, la estatura, el peso, si hay predisposición genética. Es decir, si tienes familiares que ya sufrieron de alcoholismo, hacer una valoración. O sea, por ejemplo, esto puede ser, o sea, hereditario. Es hereditario. O sea, si mis padres son alcohólicos, o sea, yo no probé de niño, ¿no? El alcohol, por así decirlo, pero de joven, o sea, me gusta, o sea, es hereditario, entonces, ¿no? Claro, es un factor que sí predispone al alcoholismo. Este y otros más, déjame ponerte un ejemplo, ¿no? Supongamos en un ambiente familiar donde el papá es alcohólico, el abuelo también, y el papá es autoritario, agresivo, poco comunicativo con el hijo adolescente. El adolescente, no todos los hijos van a ser iguales, aunque sean de los mismos papás y de la misma edad, si tú quieres, no se van a desarrollar igual todos los hijos. Pero siempre va a haber uno, uno que es más extrovertido. Ay, le gusta la pachanga, le gusta la fiesta, es muy sociable. Esto es un factor que te puede orillar a ser consumidor. ¿Por qué? Porque no tiene miedo. Este jovencito extrovertido va a la escuela, va mal en la escuela. Todos se burlan de él por sus bajas calificaciones. En la casa tiene muy baja autoestima porque su papá se encargó de decirle que es un burro y demás, ¿no? Entonces, el joven ya tiene baja autoestima, otro factor que predispone al consumo del alcohol. Y el alcoholismo de su papá, ya son tres factores de riesgo para que este jovencito desate un alcoholismo. Claro. Sí, de verdad, todo lo que me estás diciendo sí es real, sí sucede, sí pasa, ¿no? Y cuánta gente que igual ahorita nos puede estar viendo se identifica, ¿no? Con la historia que estamos manejando, ¿no? Y cuánta gente que tal vez, este, por miedo a veces no lo dice, ¿no? O por temor a las burlas, a las críticas, pero realmente es como escudarse y es como hundirse más en este problema, ¿no? Sí, es que desafortunadamente, yo te podría decir que desafortunadamente las drogas en el cerebro te van a dar placer. O sea, yo no le podría decir a un joven, oye, ¿sabes qué? Pues las drogas son horribles, este, feas y saben horribles. No, desafortunadamente cuando alguien prueba cualquier tipo de droga, le es placentero. Porque en el cerebro libera placer. Libera placer. Qué desgracia.